En el banquillo, Raúl inicia por primera vez una campaña como titular, con Vallecas. La historia se repite en la primera jornada de la 96-97, con Riazor como escenario. Titular también a los dos siguientes inicios vigueros, en que se piden como técnico. Temporada 99-2000, debut en Palma, colando en el 89, tres puntos para su equipo. Otros tres de la año... Siguiente ante el Valencia, marcando de chilena... ...a su amigo Canizares, que es la primera temporada, arranca con Del Bosque en el banquillo. Temporada 2003-2004, Keyros en el banco, como siempre, Raúl y Lulán en el estreno. También el año siguiente con Camacho, se lesiona en Mallorca en el minuto 24. Llega a 2005-2006, otro gol del 7, cierre al Madrid para subir los tres primeros puntos al casillero. Solo uno puede arrancar en el estreno ligero de hace tres campañas. Viral de 2007, derbi madrileño para abrir boca. Desparazo del Capi y otros tres puntos para el Madrid. Nuevo capítulo de una eterna maldición blanca, Riazor. El Madrid está en el depo, Raúl, por supuesto. Titular, 14 temporadas, 14 estrenos ligueros, con aquello de... Y arriba con el 7, Raúl.